Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Un favor, no se olviden de revisar en la rúbrica el público objetivo, el público objetivo al cual se deben dirigir con este proyecto 7. Muy bien, en este video les quiero comentar sobre dos elementos, el follow focus o seguimiento de enfoque y la posibilidad de hacer zoom a la secuencia de stop motion, siempre y cuando su programa de edición lo permita. Muy bien, uno, follow focus. Importantísimo tener bien fija la cámara. El follow focus es el seguimiento de enfoque al personaje u objeto. Por ejemplo, tengo lejos al personaje, lejos respecto a la cámara y poco a poco se va acercando a cámara. Debo ir cambiando el enfoque de acuerdo a la distancia, así mi personaje siempre estará enfocado. Ten mucho cuidado de no mover la cámara porque si se mueve en el vídeo final parecerá que es un error. Si se dan cuenta en esta toma, van a ver, vean el piso, cómo está enfocado el USB blanco. Mientras va avanzando el USB café, se acerca cámara y poco a poco se va enfocando. Entonces en cada movimiento que tiene la USB café hacia adelante tenemos que ir corrigiendo el enfoque también. Y para hacer zoom es muy fácil. Como es una secuencia de fotos, en el timeline puedes cambiar la escala y así puedes convertir un plano general en un plano más cercano. Incluso en el caso de contar con un programa de edición, puedes convertirlo en composición, es decir, agruparlos, agrupar las fotos como si fuera un vídeo. Y así puedes controlar mejor la escala y las diferentes características de las imágenes. No más, ten mucho cuidado de no ampliar demasiado la escala de las fotografías para que no pierdan calidad. Muy bien, cuídate en todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.